Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Hoy vamos a hacer una lectura para ti mi querido ser divino, espero que te agrade, que te ayude, que te oriente. Vamos a limpiar las energías y directamente a la lectura. Para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia, de alta vibración, que lo que hace es neutralizar mis energías, las tuyas, y me conecta con tu energía. Vamos allá a ser divinos con el mensaje para ti en el día de hoy. Vamos a ver, primera energía, primera energía para este ser divino, primera energía. La confianza, quiero mostrártela porque es algo arriesgado que vas a hacer mi querido ser divino. Vas a tomar un riesgo y te va a ir muy bien. Bien, un salto al vacío que te va a ir excelente. Si estás pensando en lanzarte en algo de la economía o inclusive del amor, porque acá tengo a la emperatriz, si quieres, no sé, hacer una propuesta amorosa, si quieres aceptar una propuesta amorosa, estas cartas hablan del éxito, si, del amor incondicional y justamente de la iluminación de esta carta tan hermosa que es el Creador. Creo que las energías están dadas para muchísimas cosas que crecen rápidamente, si crecen y crecen y crecen y pasan a otro nivel de confianza, si. Última energía para este ser divino, última energía para este ser divino. Sí, qué magníficas. Mira cómo estás en la lucha, un caballero de espadas y la receptividad. Quiero que lo veas. Así estás tú, mi querido ser divino, enfrentándote a la vida, pero al mismo tiempo con muchísimo amor, sí, y muchísima inteligencia, porque digamos que esta reina de copas te hace un ser muy frío en algunas ocasiones o muy impulsivo en otras, pero al mismo tiempo un ser que te llena de amor el corazón en algo que tú vas a hacer. Vamos a ver en qué. Pero esta reina de copas habla de un sentimiento. Acá hay muchos sentimientos, mi queridos seres divinos, muchos sentimientos. La emperatriz y la reina de copas. Acá hay mucho amor. O ustedes están luchando por un amor, o ustedes están luchando por alguna pasión de algún trabajo que ustedes tienen mucha pasión por algo, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones. Pero el tema es la pasión y el amor que ustedes le ponen a la situación o a la persona. Para el amor, para este ser divino, vamos a ver, para ti, mi querido ser divino, el amor. A ver qué te dice el amor. El amor que te dice para el amor. Por factores religiosos. Factores religiosos. Dice así. Su vida amorosa sufre la influencia de su religión o de su campo espiritual. Miren esta carta, que es la carta que predomina en tu energía en el día de hoy, que es el creador. Así que sí o sí, aquí para muchos de ustedes puede existir, lo que puede estar pasando es que tengan dificultades en el amor por temas religiosos, eso es básico, ¿sí? Pero tú estás luchando por ese amor y vas a empezar a luchar con más fuerza aún. Es un amor correspondido porque tengo a la emperatriz y tengo la confianza, ¿sí? No tengo cartas negativas aquí, ninguna, ninguna. Y el aspecto religioso, vamos a ver, conversación a corazón abierto. Hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja. Creo que está claro, ¿no? O sea, acá el rey, el caballero de espadas, habla de comunicación, de conversar, de dialogar, de poner las cosas en claro, ¿sí? De hablar de la confianza, de lo que uno quiere y de los factores religiosos. Bueno, ahí sí es, eso es un tema mucho más delicado que cada uno lo va a manejar. Ay, perdón, el incienso me dio como una alergia. Cada uno lo va a manejar, el tema de la religiosidad, a su forma. Mi consejo personal, como medio, ni como conocedora del tema espiritual desde niña, mi consejo es que los factores religiosos nunca deben imponerse, jamás. En el momento que a ti te tratan de imponer algo, sea en el lugar que sea, ese lugar no es bueno. Perdón. No es bueno y tampoco la persona que te quiere imponer, ¿sí? Las personas que quieren imponer algo a la otra justamente no es el creador, es una persona no iluminada, porque la persona iluminada sabe respetar los tiempos del otro, ¿sí? La persona iluminada sabe respetar los tiempos del otro, el proceso del otro. Así que sea el problema de religión que pueda haber entre la pareja con mucho respeto y con mucho amor, ¿sí? Muy bien. El destino. Acá hay un cambio de destino abrupto. Cambio total de destino, la rueda y la fortuna, un arcano mayor como tu primera energía. una situación de karma, me dicen. ¿Por qué? ¿Por qué? Clarifícame, ¿eh? Clarifícame la rueda de la fortuna. Clarifícame la rueda de la fortuna. Lo voy a levantar. O ahora puedo levantar las cartas porque... porque puedo. Miren esta carta, quiero que la vean. El cambio que ustedes van a tener a bruto, ¿sí? Es de conciencia. Ustedes van a... Es como liberar conciencia. Es como... Es como liberarse de patrones repetitivos de... de pensamiento. Ahí está. ¿Sí? Ustedes están muy negados o estaban muy negados a algo. No tenían la confianza suficiente para lanzarse. No tenían, pero la van a tener, ¿sí? Porque viene el destino y va a quitar esos bloqueos mentales de ustedes. Esa manera de decir no, no va a salir o esto será... será así o no será así. La duda. Pero más que duda es lo que estaba bloqueando lo que estaba bloqueando esta energía, esta paz, ¿sí? Esta paz del Creador y de la Reina de Copas es, digamos, una sensación de no poder. Una sensación de que yo no puedo. Sin embargo, mira lo que sale para ti, mi querido ser divino, el juicio. Quiero que observes esta carta porque ahora te la puedo mostrar y podemos hablar. Son personas que son, que están en la tumba, ¿sí? Viene el ángel, digamos, toca la trompeta, que está muy de moda hoy la apocalipsis y todo eso. Bueno, toca la trompeta y acá hay un montón de personas que se levantan, renacen de la misma muerte. Quiero que veas la sincronosidad, el Creador y los ángeles en el momento. que hay un llamado para ti, mi querido ser divino. Hay un llamado para hacer algo grande que es la creatividad. También muchos, a muchos de ustedes tienen que ver con el arte, ¿sí? Con el arte o también un llamado para ser mamá, ser papás, familia, porque la Reina de Copas es una gran familia. Lo tienen que hablar, me dicen, lo tienen que hablar con su pareja si tienes pareja. Y si tú eres soltero, lo que te permite, lo que te hace estar soltero es el miedo, ¿sí? Tú estás soltero porque tienes miedo, te estás bloqueado, pero viene un reencuentro, un reencuentro con una alma gemela, creo que yo lo digo, ¿sí? Porque, clarifícame la lucha, ¿hacia dónde está luchando este ser divino? ¿Dónde va la lucha? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Por qué lucha? ¿Por qué lucha? O hacia dónde llega, ¿no? ¿Hacia dónde vas con esta lucha? Voy a preguntar bien. ¿Hacia dónde va con esta lucha? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde se dirige? Muchas cartas, por favor, solo una. ¿Hacia dónde se dirige con esta lucha? ¡Wow! ¡Oh, por Dios! ¡Por favor, voy a aplaudir! Ustedes se pensaban que no iba a aplaudir, sí, voy a aplaudir aunque estoy en reposo y no puedo estar frente a ustedes. Miren estas energías, seres divinos, la estrella y la suma sacerdotisa. El número 8, algo tiene que ver con el 8 para algunos de ustedes. El mes 8, estamos, mes 8, día 8, 8 semanas, 8 años, no creo que sea tan lejos 8 años, ¿sí? Pero a partir de 8 días o algo así, va a llegar una comunicación, pero una comunicación, así, una situación que realmente ustedes van a decir ¿qué pasó aquí? Porque la comunicación te va a dar un reconocimiento, va a ser un, va a ser un cambio de destino. Quiero que vean esta situación. El destino te lleva a la sabiduría, el destino te lleva de la mano hacia un amor muy especial. El destino te muestra el camino, la estrella es el camino, la estrella es el rumbo, ¿sí? La estrella es el reconocimiento y el reencuentro. Acá hay un reencuentro de un amor. Estás luchando para reencontrarte con tu amor, con una reina de copas, una persona totalmente abnegada, ¿sí? Y si es una suma sacerdotisa, una persona muy sabia. Te felicito, mi ser divino, te felicito, porque realmente es una lectura profundísima. Clarifícame, por favor, el trabajo para el ser divino, el trabajo, dos cartas para el trabajo, ¿cómo va a estar el trabajo? Acá el reencuentro, me vuelven a decir, hay un reencuentro con personas que se aman, pero que están, hay algunos que tienen como falta de confianza, en vez de tener confianza, se falta de confianza. Para el trabajo, para mi querido ser divino, muy bien, estás aferrada a una propuesta laboral, que estás a la espera, estás esperando que eso se te dé, que eso se te, me muestran como un volcán erupcionando, que erupcione, me dicen. Estás esperando que esa propuesta de negocio, de empresa, de lo que sea, de dinero, que estás muy aferrado a eso, estás muy confiado en ese dinero, en esa empresa, en lo que sea. Mira la carta que me sale como fin de barajas al rey de oros. Así que, puede ser que tarde un poquito, porque tenemos un 3 de bastos, si tenemos un 3 de bastos, tenemos que pasar al 4, 5, 6, puede que tarde un poquito el tema económico, pero, esto se da, esto llega a recuperarse o las ganancias o la inversión hacia un rey de espadas, que es un éxito en cuanto a temas económicos. Muy bien, un mensaje de los ángeles, vamos, un mensaje de los ángeles para ti, mi querido ser divino, un mensaje de los ángeles, aquí lo tenemos, un mensaje de los ángeles para ti, ser divino, porque es profunda tu lectura, ya lo voy a preguntar algo del amor con la religión, porque me vuelven a hablar de la religión y del amor. Yo soy el ángel que te da fuerzas y energías secretas para actuar, respira hondo y toma la luz especial para este momento, puedes avanzar, acá hay un avance, estas cartas muestran avance, que puedes avanzar, puedes avanzar, no necesariamente tienes que quedar esperando, ¿sí? Donde estaba, puedes avanzar, tienes mi ayuda, el cielo me envía con fortaleza y resolución, la resolución es esta carta, tú vas a tomar control de tu vida y vas a resolver algo que te va a llevar a una situación de muchísima sabiduría, aquí es una situación de sabiduría, de lograr algo, ¿sí? De sabiduría más que nada, yo voy a consultar dos cartas de este barajo, clarifícame, por favor, el amor, ¿por qué los factores religiosos, a qué se deben los factores religiosos? Clarifícame los factores religiosos, el casamiento y la transformación, la carta de la muerte, muchos de ustedes están, digamos, se van a transformar en otra religión, se van a ser religiosos de otra religión para poder casarse, ¿sí? Y otros sencillamente van a cambiar su forma de pensar por una persona, sencillamente van a aceptar esa propuesta y hay un matrimonio en la puerta para ustedes. Qué bonita carta, ¿sí? Quiero que lo vean. Cuando hablo de matrimonio, chicos, no necesariamente es una boda, sino que es un compromiso, es un acuerdo, es un amor, yo ya les dije, es un amor correspondido, ¿sí? Es un amor muy receptivo, muy lleno de amor, es un amor bonito, es un amor bonito, un amor que vale la pena ser vivido. Ahora sí, el último consejo para ti, mi querido ser divino, el último consejo, wow, mira lo que te dice, no al estrés, por favor, ser divino, suelta el estrés, no es hora de ponerse ansioso ni nada de ese tipo porque las cosas van a avanzar, ¿sí? Este es el darse cuenta, quiero que veas esta carta, es muy, muy bonita, es una persona que rompe un velo y empieza a salir y se llama darse cuenta, es el carro, el carro es algo que avanza hacia adelante y con muchísima rapidez, lo que te está diciendo como consejo es, no te estreses porque rápidamente las cosas se van a visualizar de otra manera o van a llegar de forma rápida, acá hay un cambio rápido, si tengo muchas cartas de rapidez, la rueda de la fortuna, la lucha, el carro, el caballo, el juicio, son cartas de cambio rápido, es verdad que hace rato que ustedes están esperando por ese cambio, pues aquí está la energía, necesito que entiendan, ¿sí? que cuando sale algo así en el tarot para ustedes seres divinos, ustedes tienen que apropiarse de esta energía, cuando digo apropiarse digo hacer las suyas y creerlas sin dudar, sin dudar, cuando tú haces esa energía propia el universo se encarga de complementarte y cooperar junto contigo, ahora sí mi querido ser divino, namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!